La Higuera La Higuera La Higuera ¿Me voy a meter en el agua? No, hijo, tú no. Estás muy malo, están muy malitos con la garganta Y luego está fría Ya van para tu, edad ¿Dónde? La Baca Penita saca la cabeza Que ya les gusta la caminaria Y ya, ya... Ay, este... ¿Ahora se ve la terraza? Sí, ahí arriba, la terracita. Está bueno el agua para bañarse, está buenísimo para bañarse. No te metas al agua, niño, porque te hace daño. Ahí deja esa piedra ahí. Ahí deja esa piedra. Vamos a meter y nos halla agua, chistita, vamos a meter y nos halla. Tiene chino la cestaña. Sí, tiene chino.